hola soy arme y bienvenidos a mi canal hoy os traigo algo nuevo esta velita que la convertiré en esta otra bien ponemos para fina de 56 a fundir echar otra así tenemos crayola en color blanco tenemos mecha ya encerada estos ojalitos para la mecha soportes para la mecha y oro en polvo y entremos de molde de cactus con el que haré los tres cactus y la vela inicial que le quitamos la parafina que ya reutilizaré en otro vídeo y os lo mostrare y vamos a limpiar la cajita bien ya traemos la cajita bandejita limpia tenemos la cera también fundida y antes de nada lo que vamos a hacer es poner las mechas vamos a ponerle tres mechas hasta la bandejita voy a separar un poquito de cera de esta que he fundido al final he utilizado las tres pastillas para añadirle el color oro se vende ya así en botecitos y ahora veréis como es por dentro así es dorado esto lo venden así para teñir la cera es como una especie de mica en dorado ya veis que con la parafina de 56 no se mezcla muy bien le cuesta si emplearamos cera de soja o cera de palma o cera de coco pues si ya se mezclaría mejor pero yo he querido hacerlo con parafina vamos a mezclarlo todo lo que podamos aunque parezca que quede en la superficie el oro no abajo también también hay voy a añadirle un trocito de de crayola blanca y no se vea mucha diferencia a la hora de hacer los cactus entre la zona dorada y la zona blanca así parece que no sé que no se mezcla pero si se mezcla e os lo aseguro así más o menos que caja un poquito de de calor os recuerdo yo la toda la parafina la suelo calentar al baño maría vamos a añadirle un poquito más de oro así bueno el oro este te lo venden en tiendas de manualidades y también online en montón de sitios lo podéis conseguir vamos a echarle verter un poquito sólo que es la parte de arriba de la cabecita del cactus así y separamos ahora mientras va enfriando un poquito esa cera le añado al resto de la de acera fundida la media crayola la que tenemos aquí bueno un tercio de una entera así y removemos ya veis que rápido coge el se deshace la crayola y coge la parafina el color blanquito cogemos la mecha mecha parafinada en esta ocasión vamos a cortar pues lo alto un poquito más de lo alto del cactus a poder pasar bien el cactus por la mecha y tres mechitas así más o menos y una tercera así bien que hacemos ahora bueno primero voy a tapar el oro no vaya a ser que me caiga y la alíe aquí así tapadito mejor ahora vamos a ponerle a las mechas los ojalitos las bases metálicas sabéis ponemos así y apretamos muy poquito en el saliente de metálico muy poquito para que no se nos deforme la base el siguiente ahí así bien y la última mecha bien los materiales que empleo aquí a ver la acera podéis conseguirlo en ferreterías en tiendas de cerería en tiendas de cerería en tiendas de cerería anilina la crayola la crayola en librerías en tiendas de manualidades también tiene que ser 100% cera sin nada de plástico los ojalillos pues tiendas especializadas en velas en materiales para velas sobre todo encontráis online y bueno yo la vela que tenía al principio es una vela que tiene muchísimos años que ya veis que está muy muy deteriorada y he preferido pues reutilizar la parte de abajo en un próximo tutorial reutilizaré la acera que quedó para que veáis que se puede reciclar o hay que tirar las cosas porque si ahí la tercera mechita que esté más o menos de entradas bueno si quisieres añadirle algún aroma ahora es el momento adecuado antes de verter la cera cuando ya está líquida y con la anilina puesta vamos a verter muy poquita cera ahora como medio centímetro de altura no he querido llenar el recipiente hasta arriba y ahora que ya ha enfriado la capa de cera del cactus le vertemos la cera blanca ya con la crayola hasta arriba este este va a ser el cactus del medio los otros dos cactus van a ser un poquito más bajos bien no se ha enfriado de todo esta parafina del cactus así que ponemos una varilla para después poder pasar la mecha a través de ella bien quitamos el cactus del molde y con cuidadito vamos a pasar la mecha ahí a ver que se resiste un poquito a ver otra vez así y apoyamos el el cactus sobre la cera que ya está fría ahí lo colocamos más o menos así y listo ese es el primero voy a hacer los otros dos y ya nos voy a aburrir con el mismo procedimiento ya os lo enseñaré después ya ya puestos en la bandejita es lo mismo que con el primero fundimos un poquito la la parafina que tiene el oro vertemos la parte superior del del cactus ahí lo que va a ser la parte superior así más o menos esperamos a que enfríe un poquito y a continuación le echamos la parafina blanca el mismo paso que el primero ah fundimos un poquito la blanca bueno os digo si si aún no os habéis suscrito podéis suscribiros darle al like para los algoritmos y hacerme comentarios en zona de comentarios que siempre se agradecen ya veis que he montado los tres cactus le cortamos el exceso de mecha para dejarle solo un centímetro de mecha de altura y ahora nos falta el paso final colocamos bien los cactus y vamos a rellenar un poquito más de parafina blanca la base para que se sujeten bien los cactus y no se caigan no lo llenamos de todo ¿por qué? porque una vez que encendamos los cactus van a ir soltando cera y no queremos que se caiga por fuera que se quede dentro del recipiente lo ponemos así que esté más estabilizado ahí bien bien y aquí tenéis el final lo que he quitado dentro de la bandejita y como ha quitado finalmente nuestra bandejita de cactus espero que os haya gustado que me sigáis viendo darle like si os ha gustado y muchas gracias y chao